No, pará, Mau y Ricky, Mau y Ricky, Mau y Ricky, Mau y Ricky. Bueno, gracias, gracias. Bien que me dejaron, viste. Llega Mau y Ricky y te dejan, listo, perfecto, por favor. No, hay manera. ¡Hola! ¿Cómo estás? Toma, te dejo el mic porque Lizardo me abandonó. ¿Qué va a estar Lizardo? ¿Ese es cabrón? Se puede buscarlos a ustedes y acá está. Pero, Pablo, ¿se fue? Mira. ¿Cómo les va? Los estaba buscando por todos lados y me aparecen cuando yo no estoy. Nos costó encontrarlos. Yo quiero saber, Lizardo, cómo hizo. No, porque Lizardo estaba en pedo anoche. Está bien que lo digas porque acá nadie lo expone a él. ¿Para vos también? Yo no estaba en pedo, estoy en pedo ahora. Pero anoche no. Anoche no estaba. Que la noche de anoche ya está, ya pasó. Estoy acá, felicitaciones. Lizardo, te veis bello, carajo. Estás guapo, tú estás muy hermoso. Tú también eres muy hermoso. Ah, sea, muchas gracias. Me pongo nervioso. Es que lo que pasa es que de ella se espera siempre. Ella siempre sale... Yo era un orto, yo era un orto y ahora resulté. Lizardo sorprende. Ey, Lizardo, en serio, aparte de los zapatos, están buenos los zapatos. Papi, te estás partiendo la leña. Tipo Gucci, ¿verdad? ¡Oye! Che, felicitaciones por todo. La verdad, impresionante, de verdad. No, muchas gracias. Estamos felices. La verdad que poder celebrar esta noche tan hermosa, todos aquí juntos, falta nuestro padre, pero ha sido muy bello. Llevamos dos premios. A ver si nos llevamos el tercero. Para mí se llevan a ver el tercero. El de oro es muy grosso, ¿eh? Bueno, no sé, pero el de revelación no nos lo vieron, imagínate. ¿Qué te pasó ahí? Sí, faltó revelación. Yo pensé que tú ibas a hablar, que tú ibas a ir a... Yo pensé que tú ibas a subirte a decir, me opongo. Me quise venir, me frenaron con el tema, no llegaba a la cámara, pero quiero que... A ver, si llegan a ganar el oro, ¿qué frase dicen? Una frase... ¡Wow! Algo para la gente que está viendo del otro lado. Bueno, Ricky ya dijo malas palabras en televisión, así que... ¡Para vos, hater! ¡Ay, dijiste la reputa madre! La reputa madre que lo remil parió, dice una vaina así. Podría ganar el premio del más grosero de la televisión. Yo diría, yo diría... ¡Hater! Tomá. ¡Está muy caliente, Ricky! ¡No suelta lo que entra! El alcohol me pone así. Está medio picante. Ricky, qué carajo. John, la verdad es que vamos a decir... ¡Gracias! Eso. ¡Ah, te mataste re original! No lo escuché nunca. Y la última, ¿vamos a una fiesta después de acá? Depende. ¿Hay cámaras o no hay cámaras? ¡No hay! No, yo no sé porque mañana trabajamos. Mañana hay que filmar la voz. ¿A qué hora? Yo sí voy. A las nueve de la mañana. No, mentira. ¿Y qué puede? ¿A las nueve? A las nueve empiezan. Yo no, pero... ¡Ah! ¡Alguien! Yo llego más tarde. ¿Cómo? Tú puedes salir. Yo voy a salir. ¿Cómo tienes el estómago después de ayer? ¿Vomitaste o no vomitaste? ¡Ay, qué fuerte todo! ¿Qué estaba cerca de eso, Elizardo? Estaba arrastrándose. ¿Tenías que trabajar hoy conmigo? Yo me porté bien. No importa, a las seis de la tarde. Yo me paro a las cuatro y no pasó nada. No, mentira. Responsable. No me gusta eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con estas cosas que estamos hablando aquí. Es muy responsable con su trabajo. Sí, no, yo no estoy de acuerdo. Mucho alcohol, mucho alcohol. Me echo para atrás con los comentarios de que te ves muy bien. Porque la verdad es que yo no puedo... No, mentira. No, te ves muy bien con todo y que ayer pasaste la noche... Aún así. Sí, así. Vos no viniste anoche. Claro que no. Él sabe, te informan. Qué verbello para hoy. Él estaba en otra fiesta. Y hay uno que se fue a otra fiesta y otra fiesta y la siguió después. ¿Vos? Yo llegué tarde, yo llegué como a las siete de la mañana a mi casa anoche. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina. Sí, estoy viviendo desde ese entonces hasta ahora. Ha sido continua la cosa. Gira, como se dice acá. Total. De gira. Esta es la verdadera gira, claro. A mí todavía me cuesta el hecho de que empieza todo como a las dos y media. Tarde. Eso para mí es mortal, porque si duermo y me despierto, eso es imposible. Pero aparte, quedarme despierto hasta allá. ¿Y allá qué hora es? ¿A qué hora se empieza la joda? Digo, es más como a las doce. Doce. Sí. A las once ya la gente está como casi llegando, llegando. Así lo pasé, así lo tuvimos noche. Sí, Ángelé. Qué bien, ¿eh? Yo he salido de joda con Lizardo muchas veces. Lindo, divertido. Sí, él es un borracho. Lizardo, te están exponiendo muchísimo, ¿eh? Es que un día terminé muy en pedo en la casa de Ricky. ¿Qué puede pasar? ¿A quién no le pasó? Él se ha quedado a dormir varias semanas en la casa casi. ¿Instaló? Me instalé. ¿Qué papelón Lizardo? Me instalé. ¿Instalado ahí? Yo el bar. No quiero hablar más del tema. No pasa nada. No pasa nada. Estamos aquí solamente. Voy a hablar a ver. Espérate, ¿me prestas? Sí, a ver. Señorita, ¿cómo está? Quisiéramos hacerle unas preguntas. ¿Podría venir, por favor? Me encanta. Miembro, por favor. Tiene el león. Venga para acá. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mau, de Mau y Ricky. Estás muy guapa hoy. Perdón, perdón que te interrumpa yo. Pero es que no pasa nada. Quería preguntarte qué estaba pasando por tu cabeza cuando cruzaste por ahí. Estabas corriendo porque estabas tarde. ¿O estabas...? ¿Qué pasó? No vi nada. Fue el sapo que me dijo, tenés que atravesar. ¿Sabes que tú estás muy coqueta? Te estoy viendo con esa mirada, coqueta. Sí, mira cómo me mira. ¿Me está mirando a mí así o a quién? Yo estoy casado. Ella arranca esto. ¿Cómo va acá y más allá? Eres muy bella. Muchas gracias, mi amor. Oye, muchas gracias por estar aquí. Gracias por los niños. Ay, gracias. Bueno. Oye, gracias. Un saludo. Un saludo. ¿A quién quiere mandar el saludo? A los niños que están por venir. Al mundo entero. Ah, bueno. Saludos, muchas gracias, bella. Chao. Perdón. Otro que te embarazas. Me gusta, nos quedamos sin laburo. Entre este que te expone y él que hace la nota bárbara, no laburamos. Continuamos. Listo, ¿no? Ey, los quiero. Ey, yo me voy pa'l carajo. Ya dejen de joder. Dejen de éxito. No me quiten ese laburo. Vayan, los quiero. Vayan a preparar el discurso. El oro se lo lleva la voz. Haters. 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 Che, felicitaciones. No quiero dejar de felicitarte. Felicitaciones. Muy bien. Ahí está. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Blizzard. Me gusta la dupla. Me gusta la dupla. Esa duplita, ¿eh? Sí, sí. Qué linda. Buena dupla. Sí, están lindos. Lindos. Muy buen, muy buen. ¿Ya te ibas o no? No, no, no. Veníamos. Ah, ah. Que es el lado que usamos para ir a la Asamble. Que hay una fiesta después. Eh, vamos. ¿Está todo el mundo a lo de la fiesta? Celeste o la varilla. Eu ten, Celeste o ten la varilla. Epa. Eu ten nada. No ten. No ten. No ten Celeste. No ten Celeste. ¿Qué quieres? Celeste o Marela. Celeste. Eh, Celeste, ten nosotros. Ah, gomina. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Para nosotros no. La tuya tenés. No, pero yo después pido otras dos a Fede y la doy la... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh, José! Un aplauso para el... No, pero el doy la... No. No.